¡Únete a la familia Kids Hut! Los animales tienen una vida fácil, Kía. Sin escuela, sin reglas, sin tareas. ¿De qué tienen que preocuparse? Todo el mundo tiene problemas, Tofu. Déjame contarte la historia de Pulgarcita. Hace mucho tiempo, vivía una mujer sola en una aldea lejana. Se quedó muy sola después de que su esposo muriera. Siempre quiso tener un hijo, pero nunca tuvo uno. Un día, fue a ver a su amiga, que era una bruja. La bruja le dio un grano de cebada. Y le dijo que fuera a casa y lo plantara. La mujer hizo lo que le dijeron. A la mañana siguiente, una hermosa planta creció de la semilla. Tenía una adorable flor que parecía un tulipán. La mujer nunca había visto una flor como esa, y estaba hipnotizada con su belleza. Dentro, había una hermosa niñita, no más grande que el pulgar de la mujer. La mujer se enamoró instantáneamente de ella y la llamó Pulgarcita. Pulgarcita alejó la soledad de la mujer. En el día, le contaba historias y hablaba con ella. A veces, le hacía a Pulgarcita un bote de pétalos de tulipán, que ella ponía en un plato lleno de agua. En la noche, Pulgarcita dormía en una cama hecha de cáscara de nuez y un pétalo de rosa como manta. Una noche mientras dormía, una rana llegó a su ventana y la vio. Pensó para sí. ¡Qué hermosa chica! Sería una adorable esposa para mi hijo. Así que agarró a Pulgarcita y se fue a su casa. Cuando su hijo vio a su futura esposa, estaba muy feliz. Es hermosa, padre. Me casaré con ella, pero primero quiero construirle una hermosa casa. Bien, hijo. La pondré en el lirio de agua en la mitad del estanque hasta entonces. De esa manera, ella no podrá escaparse. Y así la rana puso a Pulgarcita en la mitad del estanque, en una hoja de lirio de agua. Pulgarcita trató de escapar de su nueva casa, pero como no pudo, rompió a llorar. Dos pececitos estaban sentados bajo la misma hoja y la escucharon llorar. Le preguntaron por sus problemas y cuando ella les contó, decidieron ayudarla. Mordieron el tallo del lirio, que pronto se rompió y se fue flotando con Pulgarcita. Justo cuando Pulgarcita pensó que era libre, un escarabajo bajó y se la llevó lejos a su casa. Llamó a sus amigos para presentarles a su linda prisionera. Pero los amigos del escarabajo le dijeron que era muy diferente a ellos y que no pertenecía a ese lugar. Estoy de acuerdo. Creo que debo dejarla ir. Y entonces la dejó caer entre la hierba y las flores. Pulgarcita estaba feliz de estar libre de sus captores. Sin embargo, todavía no sabía dónde estaba su casa. Pasó muchos días en la hierba y entre las flores. Comía el polen de las flores y bebía el rocío de las hojas. Un día, mientras estaba caminando, tropezó con una pequeña casa hecha de barro. Tenía una extraña entrada redonda. Fue allí y tocó la puerta. Un ratón la abrió. ¡Oh! ¡Hola! ¡No hace mucho frío allá afuera para ti! ¡Entra, por favor! ¡Muchas gracias! Una vez Pulgarcita se sintió cómoda en la casa del ratón, él le preguntó quién era. Pulgarcita le contó toda su historia. Dale. ¡Eh, pues vamos yanos de 30 Django! ¡No te preocupes! ¡Puedes quedarte aquí tanto como quieras! Así que Pulgarcita se quedó en su nuevo hogar. Para ayudar en las tareas de casa, cocinaría para el ratón y le contaría historias. Luego de unos días, el ratón dijo que había invitado a alguien. ¡Él es el ratón más rico de toda esta tierra! ¡Es un muy buen amigo mío! Esa noche, el amigo del ratón vino a cenar. Todos hablaron y pasaron un muy buen rato. Durante el transcurso de la cena, el amigo se enamoró de Pulgarcita. Y declaró que se casaría con ella. Pulgarcita no tuvo otra opción que dejarse llevar por lo que ocurría. Cuando el amigo ofreció mostrarle su hogar, ella aceptó visitar su casa. Y los tres se fueron juntos. En el camino, entraron a un túnel. Allí encontraron una golondena herida tirada en el suelo. Y el amigo del ratón la pateó y rudamente dijo. ¡Se lo merece! ¿Qué está haciendo en el túnel? Debió haberse quedado en el aire. Pulgarcita estaba sorprendida de ver que alguien podría tratar a otro así. Sin ser vista por los ratones, se alejó de allí. Cuando estuvo segura de que los ratones se habían ido, volvió para atender a la golondrina. Se hizo cargo de ella. Hasta que pudo volar de nuevo. Llegó la primavera. Y en ese momento, la golondrina voló otra vez. Le dijo a Pulgarcita. ¡Debo unirme a mi familia y amigos! ¡Ellos han volado a un lugar más cálido! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Ven conmigo! Pero Pulgarcita ya había tenido suficientes aventuras y no quiso ir a ningún otro lugar. Así que la golondrina se fue volando. Habían pasado unos meses cuando el amigo del ratón enamorado de Pulgarcita la encontró de nuevo. ¡Oh, amada mía! ¡Te he estado buscando por todos lados! ¡Ahora te he encontrado y debo casarme contigo! Pulgarcita sabía que no había escapatoria para ella. Así que le preguntó si podía pasar un día más afuera, al aire libre, antes de tener que pasar el resto de su vida viviendo debajo de la tierra con él. Mientras recorrería los campos abiertos por última vez, escuchó una voz familiar. ¡Ven, ven conmigo a donde tu espíritu siempre, siempre será libre! Pulgarcita vio a su vieja amiga que había regresado por ella. Esta vez aceptó y saltó a la espalda de la golondrina. Volaron sobre tierra y agua, y campos verdes. Cuando llegaron a la tierra de las flores, la golondrina posó a Pulgarcita en un hermoso pétalo de flor. Pulgarcita vio a un joven y apuesto rey con hermosas alas. Estaba rodeado de hermosas flores. Tan pronto como lo vio, ella quiso que ese fuera su hogar. Su presencia atrajo la atención del rey. Él también se enamoró de ella inmediatamente. ¿Te casarías conmigo? ¡Sí! Y la felicidad brilló en su cara. Le creció un hermoso par de alas, y se convirtió en la reina de las flores. ¡Oh, guau, guía! No sé qué haría yo si alguna vez aterrizara en un mundo tan extraño. Creo que estoy feliz donde estoy. ¡Sí! Kia, ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? No, Tofu. Mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche, porque ella y papá regresarán a casa muy tarde. ¡Oh, no! Lo siento, Kia. Por mi culpa no podrás ir a tu fiesta. Está bien, Tofu. A veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos, como lo hizo la sirenita. ¿La sirenita es una historia? ¡Cuéntame, Laquía, por favor! La sirenita Hace mucho tiempo, había un reino del mar en el fondo del océano. El rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas. Todas ellas eran muy hermosas, pero la más joven de ellas era la más bella de todas. Tenía un rostro gentil, grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo. Cuando la sirenita cumplió sus quince años de edad, su abuela la llamó a su habitación. ¡Ven aquí, querida! ¡Hoy estás cumpliendo quince! Y de ahora en adelante, puedes ir al mundo de arriba. Solo recuerda, la gente de arriba es muy diferente a nosotros. No tienen una hermosa cola de pez como nosotros. En su lugar tienen dos piernas. Gracias, abuelita. He esperado por este día mucho tiempo. Cuando regrese, te contaré sobre todo lo que ve allá arriba. Esa noche, la sirenita subió a la superficie del agua. Mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara, la dejó sin aliento. Estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella. A bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo dieciséis. La sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe. No podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella. Estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse. El barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó. Los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres, incluido el príncipe, cayeron al mar. La sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse. Lo llevó a tierra firme. ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo! ¡Abre tus ojos! Pero el príncipe estaba inconsciente. La sirenita decidió buscar ayuda. Como no consiguió ayuda, volvió al lugar donde estaba el príncipe. Ella lo vio rodeado de muchas personas. Una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo. El príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora. Tú salvaste mi vida. Gracias. El príncipe no sabía nada sobre la sirenita. Ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida. Esto rompió el corazón de la sirenita. Ella volvió a la casa de su padre. Le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado. Olvídalo, niña. Los humanos y nosotros somos muy diferentes. Para estar con él, tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo. Incluso más que a sus propios padres. ¿Cómo podría eso pasar? Piénsalo. Pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe. Cada noche, ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida. Un día, decidió visitar a la bruja del reino de su padre. Quizás sabía un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe. Sí, hay una manera. Puedo enviarte la tierra sobre el mar. Perderás tu cola de pez y tendrás piernas. Si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres, podrás estar con él para siempre. De no ser así, morirás y te convertirás en espuma del mar. Pero, a cambio, tú deberás darme tu voz. Pero, sin mi voz, ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? Aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos. También serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás. Ahora ve. En un instante, la sirenita se encontró en la tierra. Su cola de pez se convirtió en piernas. Esto le causó dolor, pero no podía ni siquiera gritar, porque la bruja le había arrebatado su voz. De algún modo, la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe. Había una gran celebración allí dentro, pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita, porque no sabían quién era ella, y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso, así que no le permitieron entrar. En algún lugar del castillo comenzó a sonar música. Recordando lo que la bruja dijo sobre el baile, la sirenita comenzó a bailar. ¡Oh! Nunca había visto a alguien bailar tan hermoso. Quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración. ¡Oh! Es una bailarina. Déjame llevarla a la corte. Cuando la sirenita llegó a la corte real, ella vio que la celebración era por la boda del príncipe. La sirenita tenía el corazón roto. Pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella. Y así ella bailó una hermosa danza para la familia real. Cuando el príncipe la vio, se acercó a ella. ¡Hola, joven chica! ¡Te he visto en mis sueños! ¿Quién eres tú? En su corazón, el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar. Tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo. Pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder. Perdóname, creo que estoy confundido entre tú y alguien más. Pero, por favor, acompáñanos. El príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda. Muchas personas le hablaron, pero ella no pudo responder a nadie. la princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella. Sé que tú salvaste al príncipe aquel día. Gracias, porque gracias a ti encontré el amor de mi vida. por favor, quédate con nosotros. La sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos. Ella decidió no seguir más al príncipe. Él pertenecía a otra mujer. a pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir, ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día. Se acercaba la noche. El segundo atardecer estaba por ocurrir. La sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar. Mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa, escuchó algunas voces detrás de ella. se dio la vuelta para mirar. Sus hermanas estaban allí en el agua, pero todas tenían el cabello muy corto ahora, en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes. ¡Hermanas! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Hemos venido a salvarte! Fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo. Si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás. Dándole el cuchillo a la hermana menor, todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo. La sirenita se quedó allí, sosteniendo el cuchillo contra su corazón. miró a los recién casados una vez más. Sabía lo que tenía que hacer. Cuando el sol se puso, lanzó el cuchillo al mar. ¡Adiós, mi amor! Y así, para la felicidad de su amado príncipe, la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma. Kia, esa es una hermosa historia. Eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe. Gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo. Eso es porque te quiero, mi pequeño hermanito. También te quiero, mi querida hermana Kia. Kia, me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? Ah, no puedo inventar una historia, Kia, especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera. cuando iba a hacerlo vio corriendo a un pequeño conejo blanco con ojos rosados. Es tarde, debo apunarme, es tarde. Diciendo esto corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver. y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera y se asomó por ella. De pronto el agujero se abrió y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña justo justo antes de cerrarse pero la puerta era muy pequeña no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. Debo llegar al otro lado de esa puerta pero ¿cómo lo haré? es muy pequeña luego Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella había una pequeña llave del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña creo que esta es la llave de esa puerta me pregunto ¿qué me hará esta poción? Ahm voy a probar y así Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella de pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa la botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano se estaba encogiendo ¿qué me está pasando? me estoy encogiendo cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta la abrió y entró por ella se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita y todas las flores y las plantas eran muy grandes oh desearía ser más grande el conejo blanco la escuchó se acercó a ella y le ordenó groseramente ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella quizás no le gustaba que lo siguieran sin embargo decidió seguir las instrucciones porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo cuando entró en la casa del conejo vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso tenía una etiqueta en la bandeja que decía cómeme Alicia tenía ya muchísima hambre incluso olvidó tomar el almuerzo así que decidió comer el pastel tan pronto como lo probó comenzó a crecer de nuevo hasta que ya no cabía en la casa no veía los guantes del conejo por ningún lado pero tomó el abanico y decidió salir de la casa al salir de la casa comenzó a encogerse de nuevo oh no ¿qué es esto? ¿alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? un lado de mi hongo te hará ser alta y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando era una oruga sentada sobre un hongo rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer y volvió a su tamaño normal le agradeció por su ayuda y preguntó ¿cómo puedo volver a casa? ¿podrías decirme por favor? ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco no quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina alto para avanzar debes responder a mi pregunta correctamente oh me encantan los acertijos por favor pregúntame dime ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato pero no supo la respuesta al acertijo oh no sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿podrías decírmela tú? el sombrerero loco se sorprendió nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo oh bueno yo tampoco lo sé nosotros no sabemos nada aquí puedes continuar por el camino así así Alicia continuó hacia el castillo de la reina donde estaban jugando croquet la reina la reina era muy desagradable y poco razonable si no le agradaba a alguien inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza sus guardias cometieron un error ese día temprano así que los convirtió en las cartas para el juego cuando la reina vio a Alicia le ordenó que jugara el croquet con ella vas a jugar al croquet conmigo y si yo pierdo ordenaré que te corten la cabeza ¿sí su majestad? Alicia fue muy cuidadosa pero la reina era terrible jugando y Alicia tuvo que esforzarse para perder ¡ah! perdiste si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso una trompeta sonó a lo lejos y el conejo blanco apareció la corte real está ahora en sesión y tú serás juzgada ¿juzgada? ¿por qué? ni siquiera he hecho nada has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina primero no sabes cómo se juega al croquet y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina debes ser castigada que le corten la cabeza esto es absurdo ni siquiera he robado nada apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco al sombrerero loco a la oruga y al gato de Cheshire todos la estaban mirando y sonreían ¿qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro era su hermana despierta despierta te dormiste sentada a mi lado es hora de ir a comer oh qué sueño tan raro tuve te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees esa es una historia muy extraña Kia la próxima vez que estés leyendo yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme ok pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿bien Tofu? sí Kia ayer en nuestra clase mi amigo Ben olvidó traer uno de sus libros y Ted ofreció compartir su libro con él Ben prometió a Ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela pero al salir de la escuela cuando Ted le pidió ayuda a Ben como había prometido en lugar de ayudarlo Ben se fue a su casa eso está mal se deben cumplir las promesas pero Kia hoy Ben olvidó su libro de nuevo y cuando le pilló ayuda a Ted Ted se negó Tofu debemos ser sensibles con todos los seres humanos sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean ven te contaré una historia el príncipe rana hace mucho tiempo vivía una hermosa princesa en el reino de un rey muy humilde la princesa era tan mimada por su padre que se volvió un poco orgullosa del hecho de ser una princesa muchas veces el rey le pidió que fuese más humilde con la gente que la rodeaba porque así es como deben ser las princesas yo sé mi princesita que eres mi niña consentida pero deberías ser un poco más amable con las demás personas todos somos iguales solo que algunos son afortunados y otros no pero la princesa ignoró lo que su padre le había dicho y salió a jugar con la pelota dorada que su padre le había regalado por su cumpleaños le encantaba esa pelota pero tan pronto comenzó a jugar la pelota rebotó y cayó en el estanque ¡oh Dios! ¡mi pelota dorada favorita! daría todo por tener de nuevo mi pelota favorita ¡todo! escuchando a la princesa llorar y llorar una rana saltó y se sentó sobre una hoja de loto y dijo princesa acabo de ver lo que pasó te daré la pelota de oro de vuelta pero debes prometerme algo ¿cómo es posible que esta rana babosa hable? la princesa solo quería tener su pelota así que rápidamente dijo ¡sí! ¿qué es lo que quieres a cambio? quiero que me lleves a tu palacio y me consientas comeré contigo jugaré contigo y dormiré en tu cama contigo la princesa se horrorizó de solo pensarlo y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso ella aceptó la condición creyendo que la rana no sería capaz de llegar al palacio por su cuenta y ella no tenía la intención de llevarla con ella le dijo que se diera prisa y le diera la pelota y esperó con ansias tener su pelota dorada la rana saltó al estanque y en un instante regresó con la pelota dorada ella tomó la pelota y corrió de vuelta a su palacio tan rápido como pudo princesa vuelve prometiste que me llevarías contigo no puedes romper tu promesa pero la princesa ignoró su llamado y corrió tan rápido como pudo estuvo aliviada cuando llegó a su habitación y pronto olvidó todo sobre la rana en la noche mientras cenaba con su padre alguien llamó a la puerta abre la puerta oh princesa soy yo la rana del estanque prometiste que me traerías contigo siendo una princesa de verdad deberías mantener tu promesa ¿quién es ese? ¿y qué es lo que quiere? la princesa que tenía un poco de miedo a su padre le contó sobre lo sucedido en la tarde y como rompió su promesa eres una verdadera princesa mi amor y deberías mantener tu promesa pase lo que pase sintiendo impotencia la princesa abrió la puerta y dejó entrada la rana subió al asiento que estaba junto a ella y le pidió que lo dejara comer de su plato la rana comió hasta que estuvo llena pero la princesa no pudo probar ni un solo bocado pensando en la rana babosa comiendo de su plato luego la rana le pidió que la cargara hasta la habitación y la dejara dormir en su cama de mala gana la tomó en sus manos y subió la escalera la rana saltó en su cama y se acurrucó cómodamente en la enorme y suave cama a la mañana siguiente la princesa se levantó y vio que la rana no estaba en su cama y saltó feliz en su cama creyendo que su tortura se había terminado pero al caer la noche llamaron a la puerta de nuevo y otra vez la rana comió de su plato y durmió en su cama sintiéndose mal por compartir su comida y su cama fue a hablar con su padre y le preguntó si podía detenerse ya el rey le dijo de nuevo que una promesa era una promesa y que no podía romperse era ya la tercera noche que la rana llegaba de nuevo comía y dormía en su cama pero a la mañana siguiente la princesa estaba sorprendida de ver que la rana no estaba en su cama y que un apuesto príncipe estaba parado al lado de su cama ¿qué? ¿quién eres tú? ¿dónde está la rana babosa? querida princesa querida princesa soy yo la rana una bruja lanzó un hechizo sobre mí que podía romperse solo si una princesa me dejaba comer de su plato y dormir en su cama por tres noches tú rompiste el hechizo al mantener tu promesa y aquí estoy parado frente a ti soy el príncipe del país vecino ¿te gustaría ser mi esposa? incapaz de resistirse al guapo príncipe dijo que sí pero tenía algo más que decir oh príncipe me encantaría ser tu esposa pero ¿cómo podrías perdonarme por ser tan grosera contigo? ella era realmente culpable pero el príncipe era un hombre humilde y dijo oh mi querida princesa puedo entender tus razones y estoy listo para perdonarte pero debes prometerme que en el futuro nunca vas a juzgar a nadie por su apariencia o por el trabajo que hace todos somos iguales y que ellos deben ser tratados con igualdad diciendo esto el príncipe la tomó en sus brazos y decidió llevarla a su reino donde vivieron felices para siempre oh kia tienes razón siempre debemos mantener nuestras promesas y ayudar a quienes lo necesitan gracias por la adorable historia ven tofu ahora vamos y juguemos a algo ¿sabes qué? mi amigo John está ahora en la casa de sus primos ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas oh no se debe sentir muy mal John es un muy buen chico él no desobedece a nadie él es muy bueno con sus primos a pesar del modo en que ellos lo tratan eso es muy amable de su parte siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿hace escuchado la historia de Cenicienta? hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta la madre de Cenicienta había muerto y entonces su padre se casó con otra mujer que tenía dos hijas un día el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta ya es temprano ¿dónde está nuestro desayuno? un momento madrastra ya estoy a punto de servirlo tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡eh! ¡lo odio! sí ahora que lo mencionas realmente está horrible madre ¡haz algo! Cenicienta ¿estás tratando de matarnos? ¿qué clase de comida es esta? pero madrastra la he preparado como siempre lo he hecho ¿cómo te atreves a discutir conmigo? ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras no te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado así eran las cosas en su casa todos los días la madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba un día se hizo un anuncio en el pueblo hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche y el hijo del rey el príncipe encantador se casará con alguna de las doncellas invitadas todos en el pueblo están invitados todo el pueblo estaba emocionado incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real y así fue como Cenicienta se enteró del baile el baile real el príncipe encantador todo el pueblo está invitado terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿no será maravilloso? ¿tú estás diciendo que vas a ir al baile? te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos y así con el corazón roto Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente una vez se fueron lloró amargamente de pronto su habitación se iluminó y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar tenía en su mano una delicada varita ¿quién eres? levántate niña soy tu hada madrina estoy aquí para prepararte para el baile real de verdad nunca supe que tenía una hada madrina pero ¿cómo iré al baile? no tengo nada que ponerme no te preocupes por eso mi niña myślę y así en sólo unos minutos Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje, recibió una importante advertencia del hada madrina. Recuerda regresar a casa a las doce, si no, el hechizo desaparecerá. Pronto, Cericienta llegó al palacio. Al entrar en el gran salón de baile, todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella. Nadie pudo reconocerla. Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras. El príncipe encantador caminó hacia ella. ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, su alteza. Y así, Cericienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada. Hasta que Cericienta escuchó las campanas del reloj. Recordó las palabras del hada madrina. Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce. Sin decir una palabra, soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio. El príncipe corrió tras ella. ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? ¡Ni siquiera sé tu nombre! Pero Cericienta no se atrevió a mirar atrás. Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos. Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho. Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio. Salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa. Una vez allí, volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado. Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile. Pocos días después, dos hombres del palacio se presentaron en su puerta. La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real. El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada. Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla. A la dama, que le quede. Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio. Si hay señoritas en esta casa, por favor que se prueben la zapatilla. Oh, sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas. La zapatilla le quedará a alguna de ellas. Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla, una por una. Empujaron y empujaron, pero no pudieron meter su pie. Parece que no fueron sus hijas después de todo. ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay. Pueden retirarse. Cuando los hombres del rey estaban listos para irse, de pronto se abrió la puerta. Y el mismísimo príncipe encantador entró. ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido. Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla. Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta. Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta, ven aquí ahora mismo. ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio, supo que había encontrado a su amada. Tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella. La zapatilla encajó perfectamente. Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile. El príncipe encantador la llevó al palacio con él. Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas. Por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a Cenicienta. Pero siendo una persona de tan buen corazón, Cenicienta pidió que se les perdonara. El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad. Y vivieron felices para siempre. ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia. Se la contaré a John también. Estoy seguro de que le gustará. Bien, ¿nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!